Es el nombre de Cristo glorificado, Dios bendiga de una manera especial, le hablo a su hermano José Alberto, conocido como Soporte a mi locura, al lado del evangelista Felipe Guzmán, Dios bendiga tanto a los seguidores y a los perseguidores, cornétese tú el que tiene que cornétarse, que hoy nos vamos a transformar, nos vamos a catapultar, nos vamos a envolver en otra dimensión de gloria, hoy te vamos a hablar profundidad, ciencia, misterio, en esta preciosa y bendita noche, escucha tú el que tiene que escuchar, en esta noche, es el nombre de Cristo glorificado, alabanza a Dios del cielo, unido al enviado, ya que somos uno, y uno por uno a uno, y uno no se va a dividir, te escuchó, es el nombre de Cristo glorificado, sin más preámbulo vamos a hacer una oración para que sea, amén, papá Dios, bajando la candela, la chispa, el fuego, la llama, la autoridad, el de nuevo, el de sobrevivimiento, es el nombre de Cristo glorificado, amén, y el tema es, escucha esto con mucho cuidado, ¿por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Que se me iba ahí el tema, para que tú veas que Satanás está bravo, ¿por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? ¿Qué dice la escritura? Wow, es el nombre de Cristo glorificado, ahora vamos a comenzar con la oración, Padre amado, Dios del cielo, mira que en esta hora venimos delante de tu presencia una vez más, Padre reconociendo que es tuya la gloria, la honra y el poder, Dios mío te entregamos este escenario, para que usted sea glorificándose de una manera especial, Padre que tu gloria, tu poder fluya, tu unción, Padre tu autoridad, Dios mío, trae de nuevo el de sobrevivimiento, sujeta a los principados, las potestades, los gobernadores, la huerta de maldad que mora en regiones celestes, Padre por el poder de tu palabra, ahora queda Dios mío cancelado, Dios mío Señor, Dios mío Padre por el poder de tu palabra, toda malicia, en el nombre de Jesús, amén y amén, enviado a rezar en otra dimensión de gloria, Dios mío que yo siento un poder sobrenatural, gloria a Jesús, hay una nube en medio del campamento, de los hebreos, yo siento un poder sobrenatural, esto ya pasó a la historia mi hermano, aquí no hay miedo, aquí no hay cobardía, transformate, catapultate, es más volumen, más candela, más gasolina, más trementina, más llama al mensaje, escucha, Dios pero que es esto, Dios, ahí papá, 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 esto pasó a la historia hoy, transformate, enviado, no le bajes ni un ching, oye, ni un ching, ni un ching, ni un ching, no le bajes, gloria a Jesús, porque Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, ni un ching, amado, tú es el que puede compartir este estudio, que lo comparta, tú es el que puede tirar este estudio por íntegra, por Facebook, por Twitter, tú es el que lo puede descargar y subirlo a YouTube, tú, que lo suma, que hoy hay candela, y hay llama, escucha, Dios mío, pero que es esto, Dios, el rey se ha enviado, más volumen, métele, Dios mío, pero que es esto, Dios, vamos a predicar con el tema, el poderoso estudio, porque Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, Gomorra, porque, en Génesis capítulo 19, la Biblia revela una historia, donde se habla de Sodoma y de Gomorra, dos ciudades, si es, Dios mío, pero que es esto, la Biblia establece que van dos ángeles a la caída de la tarde a Sodoma, y dice que lo estaba sentado a la puerta de Sodoma, y dice la escritura que cuando lo, dice la Biblia que ve todos los ángeles, dice la Biblia que le dice, yo quiero que hoy ustedes entren a mi casa, y yo le lavaré los pies, y por la mañana ustedes podrán marcharse, y dice la escritura que los ángeles le dijeron no, porque en la calle nos quedaremos en esta noche, y dice que lo, porfió con ellos y lo convenció, y lo llevó a su casa, dice que le lavó los pies, le preparó panes sin levadura, y dice la escritura, que aquí es que nos queremos enfocar, y queremos hacer énfasis, dice la Biblia que cuando los ángeles se iban a dormir, dice que rodearon, amado, la puerta de los varones de Sodoma, desde el más pequeño hasta el más grande, rodearon la puerta, y comenzaron a hablar con los, y le dijeron, yo quiero que los, que vinieron a ti los varones, usted los saque, para que nosotros podamos conocerlos, en la Biblia, la palabra conocer, es tener intimidad, es tener relaciones sexuales, por eso si usted lee la Biblia, en Génesis capítulo 4, dice la Biblia que conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió, y Dios aló a Caín, porque la palabra conocer, es tener intimidad, es tener relaciones sexuales, y dice que los varones, los hombres, querían tener intimidad con los ángeles, querían tener intimidad con los varones, y dice la escritura, amado, que no le dice, mira, yo le voy a sacar dos jóvenes, dos hijas que yo tengo, que son doncellas, y no han conocido varón, para que ustedes hagan lo que ustedes quieran, ustedes saben que la doncella, es lo más codiciable, porque todo el mundo, quiere ser Cristóbal Colón, todo el mundo quiere descubrir América, todo el mundo, quiere ser el primero, pero dice que cuando lo le dijo a esta gente, mira, yo tengo dos mujeres, yo la voy a sacar, lo que ustedes quieren con ellas, si ustedes quieren violarla, violenle, si ustedes quieren darle entre todos, denle entre todos, hagan un trío, hagan lo que ustedes quieran, son doncellas, son buenmosas, hagan lo que ustedes quieran, chuleles, lo que ustedes quieran, háganlo, y dice que ellos se endemoniaron, porque ellos no querían mujeres, ellos querían, hombre, excusa, a la gente enviado, no lo baje, métele más volumen, o el que quiere su hombre, hoy lo vamos a tirar por la ventana, porque Dios destruyó a Sodom y a Gomorra, porque en Sodom y a Gomorra, los hombres, tenían intimidad, con hombres, y las mujeres, tenían intimidad, con mujeres, escucha, así es, así es, porque cuando un hombre, tiene intimidad, con otro hombre, eso es del diablo, cuando una mujer, tiene intimidad, con otra mujer, eso es, del diablo, Dios mío, y por eso Dios destruyó, a Sodom y a Gomorra, y que dice la escritura, que ellos le dijeron, aló, mira, ahora nosotros, te vamos a hacer peor que ellos, porque él no le dijo, mira, no hagan tan mal, yo tengo, y ellos le dijeron, ahora te vamos a hacer peor que ellos, ahora, así es, eran unos psicópatas, unos maniáticos, en pocas palabras, si tú no quieres que nosotros, violemos, y tengamos intimidad con los dos varones, a mí no me hable de mujer, que yo soy, yo soy el pluma gay, a mí no me hable de mujer, que yo soy, Mariflor, escucha, Mariflor, que te va a llevar, el diablo, no hay causa, de blinding mouse, yo te estoy diciendo, que no me ha transformado, hoy, hoy, van a quedar desplumados, tú es el que, tú es el que para hoy, hoy van a quedar desplumados, y que ellos iban a hacer, dice que iban a violarlo, y le hicieron violencia, porque a palabras, usted no quiere que tengamos intimidad, con los dos varones, entonces ahora, te vamos a violar a ti, y dice que le hacían violencia, hasta los, lo querían, violar, escucha, unos psicópatas, eran unos maniáticos, que estaban llenos de la cifra, de lujuria, de metresa, de demonios, de diablo, crees que no es mal, gente que ha sido ni así, Dios mío, pero que se, y que dice la escritura, que ellos alargaron las manos, y cuando alargaron la mano, dice la escritura, que entraron a los, y los ángeles dijeron, hagan lo que ustedes van a hacer rápido, saquen de aquí, hijo, hija, yerno, todo lo que ustedes tengan, sácalo de aquí, porque el clamor de ellos, ha subido en contra de ellos, en contra de la ciudad, y dice la Biblia, que Dios mandó, a Sodoma, y a Gomorra, fuego y azufre, y lo consumió, porque todos, tenían plumas, escusa, nuestro, es un pecado, que Dios, condena, escusa, Mariflor, escusa, tú que tienes plumas, que eso es, del diablo, pero es una diablura del diablo, crees un hombre, que es una mujer, y crees la mujer, que es un hombre, pero Dios mío, pero que psicopatada, Dios amado, pero que es esto Dios, y por eso Dios, destruyó, a Sodoma y a Gomorra, y lo que me llama la atención, que Dios, destruyó a Sodoma y a Gomorra, fue de ejemplo, para que las naciones, y los países, no acepten, la ley de casamiento, del mismo género, y del mismo sexo, hombres, con hombres, y mujeres, con mujeres, fue de ejemplo, que Dios, destruyó a Sodoma y a Gomorra, en segunda de Pedro, dos seis, segunda de Pedro, dos seis, dice así enviado, gloria a Dios, la palabra de Dios, será leyenda en el nombre del Padre, y el Espíritu Santo, amén, y si condenó, por destrucción, a la ciudad de Sodoma, y Gomorra, reduciéndolas, en ceniza, y poniéndolas, en ejemplo, a lo que, habían de vivir, impiamente, le de Judas 1 7, Judas 1 7, Judas 1 7, dice así, gloria a Dios, aleluya, como Sodoma y Gomorra, y la ciudad vecina, la cual, de la misma manera, que aquellos, habiendo fornicado, y ido, en pos de vicio, contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo, de fuego eterno, en pocas palabras, Dios destruyó, a Sodoma y Gomorra, poniéndola de ejemplo, en pocas palabras, Dios la destruyó, para que las naciones, que vayan a aceptar, el casamiento del mismo género, y el casamiento, de hombres con hombres, y mujeres con mujeres, Dios diga, mira a Sodoma y Gomorra, que así como yo le hice, a Sodoma y Gomorra, si tú aceptas la ley, del mismo género, también, te voy a consumir, en ceniza, escucha, escucha, mortal y humano, Dios mío, pero que es esto Dios, yo por eso que Dios, va a bajar juicio, por eso la Biblia, establece en Isaías 10, hay de los que editan, leyes injustas, y prescriben tinaría, ya hay 30 países, que le han dicho sí, al casamiento, del mismo género, y a la mayoría, de esos países, le han venido juicios, le han venido terremotos, porque Dios, no es un juego, ese es pecado, este es diablo, delante, de Dios, es una abominación, eso es algo, que Dios aborrece, no es que Dios aborrece, el homosexual, ni a la leviana, por su práctica, yo hice un hombre, una mujer, fue, pero venga a calle, y esa sinvergüenza, sinvergüencería, tú no ves como Dios, le hizo, a Sodoma y a Gomorra, Dios le dijo, Ecuador, Ecuador, se hace a través, de un profeta, se acepta, la ley de casamiento, del mismo género, le va a venir, un temblor, le va a venir, un terremoto, Ecuador aceptó, esa ley del diablo, y le vino, un terremoto, porque Dios, no es un juego, y tú estás de chiste, calla, hasta acá, el viejo no lo baje, sigue atacando, arreciando, contra el pecado, contra el pecado, y la gente, ven esto como chiste, dos hombres chuleándose, dos mujeres, chuleándose, eso es un chiste, hijo del diablo, escucha, tontón 80, te va a llevar, el diablo, escucha tontón 80, arrecio cuando tono 80, se sinvergüenza, y que chuleándose, escucha Mariflor, escucha tú que tienes pluma, te va a llevar, el diablo, Dios mío, estrovia, arrecio, no le baje, chuleándose, yo no lo veo, en mi león, eso es un chiste, eso es un chiste, chuleándose con otro hombre, y tú como que así nena, esto se está acabando, y la gente celebrando eso, por ese pecado, Dios destruyó, a Sodomio y a Gomorra, tontón 80, escucha, no veo, pero qué, me siento bravo, contra el diablo, demonio, toma práctica, la gente cree que esto es un chiste, la gente cree que esto es un juego, vete a ver todas las naciones, que le han dado sí, al casamiento del mismo género, como está, cayendo en crisis, cayendo en miseria, juicio, de parte de Dios, Dios aborrece, lo que se acuerda con varones, siendo varones, Dios aborrece, lo que se acuerda con mujeres, siendo mujer, Dios no lo aborrece, Dios lo ama, y quiere salvarlo, pero ellos tienen que entender, que esa práctica, es del diablo, y si muere, fornicando con hombres, siendo hombres, y fornicando con mujeres, siendo mujer, se lo va a llevar, el diablo, Dios mío, pero yo me siento bravo, contra el diablo, y los demonios, la gente lo que quiere, Lucas 18, Lucas, 17, 28, Lucas 17, Lucas 17, 28, Lucas 17, 28, Lucas 17, 28, es el nombre de Cristo glorificado, dice así, Gloria a Dios, Aleluya, así mismo, como sucedió en los días, de los, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, más el, el día que lo salió de Sodoma, llovió, del cielo fuego, y azufre, y lo destruyó a todos, así será en el día, que el hijo del hombre, se manifieste, déjalo ahí, arrecha el viejo, te estoy diciendo, que hay un poder sobrenatural, o que dice la Biblia, que como sucedió, en los días de luz, que comían, y bebían, compraban, y vendían, dice que cuando no, salió de Sodoma, y Gomorra, lluvio del cielo fuego, y azufre, y lo destruyó, hasta donde dice, que así será la venida, de que el hijo del hombre, se manifieste, una de las señales, de la venida de Cristo, es que cuando tú veas, que la mayoría de hombres, tienen plumas, y son mariflor, y la mayoría de mujeres, tienen plumas, y también son, mariflor, Dios mío, Dios mío, pero que es esto, Dios, entonces está acabando, entonces está una de las señales, de que Cristo viene, así es, pluma, amado en los restaurantes, en todos lados, en la escuela, pluma, en la escuela, los profesores, tienen plumas, enseñando, así es, doctores también, pluma, en los doctores, así es, mariflor, que son doctores, así es, abogados, licenciados, jueces, que tienen plumas, policía también, policía, topo, que tienen plumas, así es, políticos, que tienen plumas, que tú lo ves con su mujer, chuliándose, mancillándose, que yo la amo, y tienen hijos, y son, amados, mariflor, así es, Pau, escúchame, tiene su hombre escondido, y cada vez que tú ves, que una gente se declara, que tú ves que tenía hijos, y tú lo veías que era hombre, todo esto son señales, de que Cristo viene, y la gente viendo esto, no quieren arrepentirse, no quieren convertirse, todo lo coge, a chiste, todo lo coge, a fuego, arrepiéntete, búscate, búscate Jesús, que la venida de Cristo, está a punto, de manifestarse, escucha, sí, franito estoy, yo siento poder, no nazcando, hoy Dios va a hacer algo, con los homosexuales, ¿cómo estaban esa gente, mi hermano? el 28 de julio, ¿cómo era? ¿cómo era que yo estaba? Haciendo fiesta, haciendo marcha, y la gente, ve todo esto normal, y no sabe, que son señales, de que Cristo viene, para que se arrepienta, y dejen el pecado, y no se lo lleve, el diablo, y tuve gente, que supuestamente, son hombres, mandando alcohíri, usted, usted mariflor, tapado, usted tiene plumas, mandando alcohíri, oye, eso que representa, un pato que Dios hizo, para la humanidad, gente mandando alcohíri, poniendo soltado, alcohíri, no, porque hoy es el día, usted, 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 usted tiene plumas, tapado, así es, tarde o temprano, termina, cogiendo un hombre, y tarde o temprano, termina, cogiendo, una mujer, excusa, usted tiene plumas, tapado, pero que es esto Dios, no le bajen ni un chiste, y sigan raseando, con más volumen, con más, con más unción, porque hay muchos, que tienen plumas, y están tapados, y están callados, son artistas, son abogados, son políticos, son ricos, son millonarios, y no quieren, declararse, y son patolucos, así es, callados, excusa, pero que es esto Dios, tú no verás, Yarlila Mavirándica, que puso un alcohíris, si ella no es mariflor, tarde o temprano, va a terminar cogiendo, una mujer, siendo, una mujer, excusa, le causa, y a mal humano ansa, y la mayoría, de esa mujer, tú la ven así, y que es tu cartello, y que le gustan los hombros, pero tienes un mujer, escondido, todos estos son señales, de que Cristo viene, y la gente te mueca, tú crees que lo que estás haciendo, todo el tomo siente, es un chiste, eso es para que tú abras los ojos, una de las señales, de que Cristo viene, es esto, esto no se veía antes, antes en un barrio, tú podías haber, amado, un mariflor, y uno que tiene pluma, de un barrio entero, tú podías haber uno, y muchas veces escondido, que estaban, ahora en cada barrio, hay 400 mariflor, hay 400, que tienen pluma, señales, de que la venida, de Cristo, está a punto, de manifestarse, cursa, más sinvergüenza, son aquellas mujeres, que lo apoyan, a esos homosexuales, y que amiguis, 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 apoyando, apoyando a esos homosexuales, tú lo que tienes que, es que tú eres un hombre, Dios te hizo una manguera, porque tú ya en el tanque, tú eres un hombre, que lo digas, que amiguis, amiguis, apoyando a esos homosexuales, amiguis, amiguis, más sinvergüenza del mismo diablo, lee el Romano 1.25, Romano, 1.25, Romano 1.25, y se van a seguir declarando, porque estos son señales, de que Cristo viene, y la venida de Cristo, está a punto de manifestarse, ¿qué dice Isaías capítulo 4? Dice que echará de un hombre, siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotros comeremos a nuestros propios papás, y metiremos a nuestras propias ropas, solo permítenos llevarte un hombre, y quita nuestro propio, ¿por qué la Biblia establece, que en los últimos tiempos, siete mujeres, echarán manos de un solo hombre, siete mujeres, oye, si estarán atrás de un solo hombre, siete mujeres, ¿por qué? Porque ya no va a haber hombres, o que va a ser homosexual, en los posteros tiempos, porque siete mujeres estarán atrás de un solo hombre, ¿por qué? Porque en los posteros tiempos, la mayoría van a tener plumas, y la mayoría van a ser mariflor, escucha, mahuas, Dios mío, pero qué es eso, y mahuamas todas ya, tú no has visto a esas mujeres, que muchas veces ha visto homosexuales, aparentes, lindos, los ojos verdes, nariz refinada, y la misma mujer dice enviado, guau, pero qué desperdicio, pero mira qué desperdicio, ni que homosexual, fortachón, y tú lo vas fortachón, y al final de ellos no son homosexuales, la misma mujer es indigna, Dios mío, mira qué desperdicio, esos hombres tan bellos, tan lindos, ni que homosexual, es así como te digo, en la cita bíblica enviado, oye, siete mujeres, echarán manos de un solo, oye, porque la mayoría van a tener plumas, ay padre, Dios mío, pero qué es esto, Dios, oye, si esta mujer echará a mano a un hombre, a un solo hombre, que ya no va a haber, porque hay hombres que tienen su esposa, y ya no le están trabajando, así es, no siente ya, la mujer dice, pero qué es lo que pasa, que este hombre, se está yendo a la luna y el sol, y me está dejando abajo, y qué es lo que está pasando, pero ya, él como que lo hace rápido, así no hay la misma, no hay la misma pasión, no hay mismo plástico, lo que está pasando, lo que pasa, que Mariflor, callado, es cursa, es cursa, mortal y humano, está calladito, ya no siente pasión por la mujer, ya lo que siente por el hombre, hay hombres con hijos, y mujeres, mi hermano, con hija y todo, y al final de la jornada, termina con pluma, el hombre termina con pluma, y la mujer con pluma, y tú dices, pero qué es lo que está pasando, lo que pasa, es que hay un vacío, dentro del corazón de ellos, como dice, Juan capítulo 4, de una mujer samaritana, que quería, amado, llenar su cántaro, y llenar su vasija, y qué le dijo Jesús, dice, que el que bebe del agua, que yo le daré, no tendrá seca más, y no tiene necesidad, de venir a este pozo, a buscar más agua, porque hay una sed dentro, del corazón del hombre, cuando el hombre, se cansa de escoger mujeres, dice, wow, yo siento un vacío, voy a ver, si experimentando hombres, me lleno el vacío, y mujeres por igual, porque hay un vacío, dentro del corazón del hombre, que no lo llena, nadie, solamente, lo llena, Jesús, así es, escucha, yo creo que es esto Dios, un poder terrible, sobrenatural aquí, lele Romano 1.25, seguimos en su presencia, dice así, ya que cambiaron la verdad de Dios, por la mentira, honrando y dando culto, a las criaturas, antes que el creador, en cual es bendito, por todos los siglos, a mí, por esto Dios lo entregó, en pasiones vergonzosas, por eso Dios lo entregó, lo entregó a pasiones vergonzosas, escucha lo que es pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiaron el uso natural, por el que eras contrario, a la naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejaron el uso natural de la mujer, y se encendieron en la lascivia, a unos a los otros, cometiendo los hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo el mismo, la atribución, debida a sus estrabillos, mira lo que, dice que Dios le entregó, a pasiones vergonzosas, y cuáles son, esas pasiones vergonzosas, hombre, con hombre, excusa, así es, tú sabes lo vergonzoso que es, que su besate, barba con barba, ay padre, ay padre, Dios, eso, 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 algo, algo horrible, eso es algo horrible, ay padre, tú sabes lo que es vergonzoso, es tocar salchichas con salchichas, ay padre, escucha, ay padre, eso es, del diablo, Dios mío, ley locampa, ay pero yo te digo a ti, Dios mío, pero eso es algo vergonzoso, eso es algo horrible, de que tú estás acá chocando, ay padre, Dios mío, eso es algo demasiado vergonzoso, eso es vergonzoso, mi hermano, eso es vergonzoso, de que un hombre atrae a otro hombre así, eso es vergonzoso de lejos, de lejos eso da vergüenza, y dice que el mismo Dios le entregó a pasiones vergonzosas, hombre con hombre, tú no ves que si tuve un hombre con una mujer, tú lo ves normal, oh si boco, venga que linda pareja, que esto, que si yo cuánto, un hombre, besando a una mujer se ve normal, un hombre abrazando a una mujer se ve normal, pero un hombre, mi hermano, de que, eso es algo vergonzoso, eso es algo demasiado vergonzoso, y dice que Dios lo entregó a pasiones, vergonzosa, escusa, digo, pero que es esto Dios, y esto se ha aumentado tanto, que ya Cristo viene, que hay hasta, hay hasta iglesia, mi hermano, de pluma, que los pastores son dos hombres, y las mujeres son, y las pastores son dos mujeres, y ellos tienen su iglesia, y dice que Dios los apoya, y dice que Dios, eso no es nada, porque Dios no ama como quiera, porque Dios te ama, y Dios quiere salvar a los que tienen pluma, y a los que están amados, en esa silencio sería hombre con hombre, y mujeres con mujeres, no quitamos que Dios los ama, pero si no se arrepienten, y no busca de Jesús, y dice que Dios apoya eso, que voy a alimentar una iglesia, como hay pastores, mi hermano, de Mariflor, y pastora de Mariflor, si no se arrepiente, y entiende que Dios, destruyó a Sodom y a Gomorra, por esa sinvergüencería, se lo va a llevar, así es, el diablo, escucha, Dios, no le bajen un ching enviado, primero de Corintios 6,9, primero de Corintios 6,9, primero de Corintios 6,9, está para acá, ok, primero de Corintios 6,9, gloria a Jesús, solamente Cristo puede ser, no varón que habla suave, que habla blandito, que habla, que no ofenda, para ustedes son los que andan ofendiendo a Dios, pecando, hijos del diablo, ¿quién está ofendiendo aquí a Dios? no eres tú que estás ofendiendo a Dios, con tu ser, pego ese río, escucha, ellos van a alcanza, todos los que andan ofendiendo a Dios, hijos del diablo, hijos del diablo, yo vivo en ofendiendo a Dios, hijos del diablo, yo vivo en ofendiendo a Dios, con sus hechos, andan ofendiendo a Dios, andan ofendiendo a Dios, hijos del diablo, Juan Graviel que murió, y si no se arrepintió, y no buscó de Jesús, se lo llevó, el diablo, nosotros estamos ofendiendo a Dios, estamos ofendiendo a Jesús, estamos ofendiendo al Mesías, tú sabes lo que ofende a Dios, el pecado que ofende a Dios, es la sinvergüencería que tienen ustedes, que está ofendiendo a Dios, nosotros que no fornicamos, no, no masturbamos, no cogemos mujeres, no somos mariflor, no fumamos hierba, no metemos crás, estamos ofendiendo a Dios, hijos del diablo, Marú, no, ustedes saben lo que ofendía a Dios, ustedes saben lo que, descornétese tú el que, que quieras descornetarse, y dejen de seguirnos tú, que quieras dejarnos de seguirnos, acusa, vengo ofendiendo a Dios, ustedes están ofendiendo, nosotros hechos cadáver, ofertas de estos tipos, si nosotros fuéramos otros, estuviéramos en tenis, estuviéramos con cadena de oro, con pantalón pegado por la nalga, con gorra para estar cogiendo, todo tipo de mujeres, hijos del diablo, excusa, me siento bravo, aucándose, aucándose, quien está ofendiendo aquí a Dios, no viven todos los días ofendiendo a Dios, el pastor que salió de que, de que yo soy pastor, y le preguntaron a usted pastor, ¿cuánta mujer usted será? no, yo cojo la mujer que yo quiera, si yo lo vi ese video, y le dijeron, pero usted siendo pastor, claro, yo le estoy haciendo daño a alguien, oye, 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 ay padre, este mundo, y le dijo, ¿verdad? claro, si una mujer me gusta, yo le digo, ten tres mil, ajá, y si ella quiere puertas, se ven, yo le digo, ten tres mil más, para que te deje el pastor, y a mí, hijo del diablo, ese, no te ofendiendo a Dios, escucha, es un psicópata, es un psicópata, 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 es un buen pastor, ay padre, y así como hay, hay muchos hijos del diablo, así como es, ese ya la tan, hijo de satanás, y que no, yo puedo coger una prostituta, a la mujer que me gusta, yo le pago, y yo, tú sabes lo que dice el libro, de los corintios, que no dará tu cuerpo, a una mujer, así es, ramera, así es, porque que se une una ramera, es un cuerpo, con ella, sin vergüenza, sin vergüenza, charlatá, esos son los que están ofendiendo a Dios, sin vergüenza, no es indigna varón, estoy indignado con el mundo, lele al primer conicto 69, dice así, seguimos en su presencia, no sabéis, que los injustos, no heredarán el reino de Dios, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan, con varones, mira lo hay, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios, cuáles son los afeminados, los que son hombres, y tú ves que hablan como mujeres, así es, tú ves que caminan como mujeres, ay no amiguis, que tú piensas que te va a hablar de como un hombre, amigui, cuidado varones, caminan como mujeres, miran como mujeres, y tú ves que son hombres, ellos hablan como mujeres, así es, caminan como mujeres, se parten, así es, como mujeres, como mujeres, esos son los afeminados, y los que se echan a comer, dicen que, no heredarán el reino, de los cielos, de Dios, así es, es la escritura, que lo dicen, así es, es la biblia, que lo dicen, si ustedes no van a matar, maten, matennos ahora, y no quitamos que por eso Dios los ama, Dios murió por ellos, pero ese pecado, si no se arrepienten, lo van a llevar al diablo, así es, hablando claro, enviado, no varón, que yo nací así, y Dios me hizo así, no, eso es un demonio, explícale eso a la multitud, que no es normal, es por el pecado, que por eso con muchos nacen así, eso es un demonio, porque cuando ellos se convierten, y se arrepienten, ya les gusta a las mujeres, y no quieren nada con hombres, porque en 8.32 dice que, que conoceré la verdad y la verdad, y Juan 8.36 dice que, el que dijo del hombre o libertad, seré verdaderamente libre, así es, normal, ¿cuántas personas que tenían plumas, cogiendo todo tipo de hombres, prostituyéndose, mi hermano, que ya esto se está acabando, ya a los hombres le están gustando más, a los hombres que a las mujeres, así es, enviado, esto se está acabando, ¿por qué este mundo se está acabando ya? se está acabando, este mundo se está acabando, porque tú estás viendo que, hay, 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 hay mariflor, mi hermano, que tú lo ves, prostituyéndose en un sitio, y tú ves, lo amado, los funcionarios, los altistas, lo que tienen sus millones, lo que tienen sus carros, amado, parándose ahí, diciéndole, móntate, amor mío, porque antes, los homosexuales tenían que pagar a los hombres, para ellos tener intimidad, ahora los hombres le están pagando a los homosexuales, para poder tener intimidad, mi hermano, con ellos, porque este mundo, se está acabando, escucha, y siendo eso enviado, como que me da repugnancia, como que me da, es que Cristo viene, abre los ojos, desde el cielo, eso Dios, como que Dios, wow, mi creación se ha distensionado, wow, Dios mío, pero que es esto Dios, Levítico 18, 22, Levítico 18, Levítico 18, escucha lo que dice la escritura, que es la escritura, no soy yo, Levítico 18, enviado, voy a Jesús, aleluya, 22, 22, 22, ¿qué dice la escritura? espérate, 18, 22, ok, ok, 22, no te echará con varones, como con, mujer, es abominación, ven, no te echará con varones, como con mujer, porque es abominación, tú agarras un hombre, y deciste, te voy a dar con todo el pie, así es, ahí lo dice, y tú, amado, churriándote, y mi amor, y haciéndole de todo, un hombre, mi hermano, eso tú lo escuchas, una mujer con una mujer, no hay combinación, no hay fusión, no hay fusión, no hay multiplicación, enviado, no se puede multiplicar, dos hombres, un hombre con un hombre, una mujer con mujer, ¿dónde está la lógica? Porque el hombre que pone la cría, y la mujer es que reserva la cría, escucha profundidad, escucha misterio, el hombre que pone la cría, y la mujer es que reserva la cría, pero ¿cómo va a ser? Dígete, dígete, dos hombres, y que se va a multiplicar, dígete, dos hombres, se va a multiplicar, y dos mujeres, yo te digo a ti, enviado, que esto se está acabando, Dios le hizo al hombre, una manguera para llenar el tanque, Dios le hizo a una manguera, el hombre para llenar el tanque, eso está profundo, 18, 22, no te echará, con barrones, como con mujer, porque esto es abominación, y en la antigüedad, esa gente, tenían que matarlo, era, el Dios de amor, que tú dices, porque la gente nada más solamente conoce, el lado de amor de Dios, pero la Biblia establece, que Dios fue un consumidor, ¿quién fue que destruyó? En los tiempos, amados de Noé, el mundo entero, amados con un diluvio, ese Dios ustedes no lo conocen, el Dios que destruyó a Sodoma y a Gomorra, eso ustedes no lo conocen, ese para ustedes no existe, ellos no, ellos no conocen ese día, en Hechos capítulo 5, el Dios que mató a Ananí y Safira, por hablar mentira, ese Dios ustedes no lo conocen, en el Nuevo Testamento, y el Dios que mató a Herodes, en el Nuevo Testamento, también en el Libro de los Hechos, ellos no conocen ese Dios, dice que por robarse la gloria, dice que esperó conmigo de gusano, ni Dios lo mató, ese ustedes no lo conocen, namé de amor, que yo puedo pecar, yo puedo violar, yo puedo asesinar, yo puedo maldecir, Dios bueno, Dios de amor, Dios no me va a hacer nada, ese namé de Dios que ustedes conocen, el Dios bueno, pero el Dios, que manda su juicio, ustedes no lo conocen, lo mío por el 200 poder, Lele, Levítico 20.13, Levítico 20.13, Gloria a Dios. Es cosa que en la antigüedad, esa gente habían que matarlo, es la antigüedad, pero ahora por la gracia de Dios, no hay que matarte, hay que amarte como quieras, porque usted es una persona, pero hay que decirte tu verdad, hay que decirte que tiene que arrepentirte, hay que decirte que te va a llevar el diablo, si sigue así, va a haber muchos muchos otros que se van a arrepentir, van a coger temor, dice así, tres enviados, le digo, si alguno se ayuntara con varón, como con mujer, abominación hicieron, ambos, han de ser muertos, sobre ellos serán, su sangre, ese es el Dios de amor, que ustedes conocen, dice que ambos tendrían que ser muertos, en la ley de Moshe, muertos, ambos tenían que matarlo, en la ley de Moshe, ahora no, ahora es la gracia, ya ahora Dios no te va a mandar a matar, ni no nos vamos a mandar a nosotros a matarte, ahora Dios nos manda a nosotros a decir, que tiene que arrepentirte, y buscar de Jesús, así es, escucha, lee de Génesis 1.26, que ya vamos a terminar con esto, Génesis 1.26, dice así, Gloria a Jesús, Aleluya, escucha, entonces digo Dios, hagamos el nombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señores los peces del mar, y las aves de los cielos, y las bestias, en todas las tierras, y en todo, y todo animal, que se arrastra sobre la tierra, míralo ahí, wow, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señores los peces del mar, y las aves de los cielos, y las bestias, y en todo animal, que se arrastra sobre la tierra, y dice que creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra, lo creó, ¿qué fue que Dios creó? varón, y hembra, Adán y a Eva, Adán, y a Eva, en pocas palabras, Dios no creó, a Josefa, y a Martina, Dios no creó, a Rafaela, y a Rosy, Dios no creó, a Martín, y a Carlos, y a Carlos, Dios no creó, a José, y a Pedro, así es enviado, Dios creó, a Adán, y a Eva, un hombre, y una mujer, escucha, porque esa es la familia, lo que pasa, ahora la familia, la quieren hacer como yo quiera, así es, dos hombres, y dos mujeres, y vamos a adoptar un niño, esa es la familia ahora, porque Dios siempre ha estado de acuerdo con la familia, y Dios fue que constituyó una familia, según Génesis, capítulo 2, verso 21, Dios constituyó la familia, de 1 Corintios 7, 1 Corintios 7, que dijo Dios, que dice que Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán, y mientras este dormía, le trajo una mujer, y dice que cuando la trajo a la mujer, dice que cuando Dios, Adán vio eso, echó para atrás, dijo, wow, esto es hueso de mi hueso, y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque de varón fue tomada, cuando él vio eso, varón, pero no fue Dios que hizo esa mujer, varón, perfecta, nariz refinada, pelo bueno, varón, cuando Adán, Adán vio eso, Adán se volvió loco, con esa joya, con esa melocotoco, con esa sandía, fue algo perfecto, arte varón, que Dios tiró, y dice que le hará al hombre a su padre, a su madre, y a su mujer, y los dos serán una sola carne, una sola carne, así es, varón y Adán, era loco con esa mujer, ahora hay hombres, que se están volviendo locos, con otros hombres, y se derriten, y botan las mujeres, que bueno está ese hombre, ese es el hombre, tú estás detallado, 115 veces, excusa, lo bueno está con su mujer, varón, y alentarse con su mujer, varón, y cuando Eva vio eso, wow, pero qué lindo, qué hermoso, varón, el que Adán era fino, pelo bueno, blanco, como le gustan a todas las mujeres, varón, una joya, una pena, no fue una arte, de Dios, y Eva se volvió loca, cuando Eva vio eso, que lindo, qué hermoso, ahora no hay mujeres, que ven y los repudian, oye mujeres, siendo mujeres, los repudian, oye puede ser el hombre más fin, y los repudian, así es, y hay hombres que ven mujeres, y puede ser la mujer más fina, más linda, y los repudian, no les gusta, porque ellos, tienen, así es, pluma, excusa, yo te dijo, que esto, esto pasó a la historia ya, este mundo se está acabando, hay una nube en el campamento, de los hebreos, de misericordia de este planeta, y esto no es nada, varón, se van a seguir tapando gente, que a ti te va de infarto, te va a dar parro cardíaco, cuando tú veas gente, amado, chuleándose a la clara, en las redes, no tienen vergüenza, ya que no, se vuelve, amado, saliendo de cabañas, saliendo de hoteles, a la clara, ya la gente no tiene vergüenza, la gente anda con, con sus plumas, mi hermano, con otro mariflor, amado hasta de mano, en la calle, ya no le da vergüenza, porque antes la gente, lo hacían con Dios, que nadie sepa, cuidado, nadie sepa nada, no vamos a ir por ahí, nadie sepa nada, cuidado, si tú hablas, yo te voy a matar aquí, ahora no, hay gente que se mudan con ellos, a la clara, se besan a la clara, andan con ellos a la clara, le agarran sus nalgas, a la clara, le agarran su, 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 su pezóncito, a la clara, porque ya Cristo viene, así es, y este mundo, se está, acabando, pero que es esto, si usted no se arrepintió, en este tiempo, y usted no buscó, a Jesús en este tiempo, en este tiempo, que ya todas las señales, están viendo, a usted se lo va a llevar, el diablo, así es, así es, hablando claro, enviado, si usted no buscó, a Jesús en este tiempo, que ya todas las señales, están cumplidas, todo lo que se está viendo, ya está cumplido, que el hombre, lo que tiene que embalarse, entre Jesús, busca a Jesús, enconderse ante Dios, mi hermano, y corre para la iglesia, porque yo, ya todo está, está cumplido, escucha, lee el primero de Corintios 7, que con esto terminamos, primero de Corintios 7, seguimos su presencia, escucha, por qué Dios destruyó, eso don me hago morra, primero de Corintios 7, me dijo, hasta adelante, me dijo, ok, en cuanto a las cosas, de que, me escribiste, bueno le sería al hombre, no tocar mujer, por la causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer, cada una, una, tenga su propio marido, déjalo ahí, amén, dice, por la cosa que me escribiste, bueno le fuera al hombre, no tocar mujer, pero por causa de la fornicación, y porque el hombre necesita su pareja, y la mujer, necesita su melocotón, y su sandía, y su yautía, dice que cada uno, cada uno, tenga su propia mujer, no dice que cada una, tenga su propia mujer, es cada uno, cada hombre, tenga su propia mujer, y cada una, tenga su propio marido, no dice que cada una, tenga su propia mujer, no, dice que cada una, tenga su propio marido, en pocas palabras, la Biblia manda, que el hombre, tiene que buscar una mujer, y una mujer, tiene que buscar al hombre, por eso es que en Génesis capítulo 1 verso 28 dice que Dios lo bendijo y le dijo fructificar, multiplicar llenar la tierra por más que los hombres tengan intimidad y él tire todos los espermas que quiera tirar por donde el hombre hace necesidad nunca va a salir embarazado el hombre por más que el hombre tire todos sus espermas y diga te voy a tirar 500 litros de espermas por donde tú vas al baño nunca va a salir embarazado nunca no va a salir embarazado y por más que la mujer tenga intimidad con otra mujer y compren su salchicha de goma y háganlo lo que ellas quieran hacer y envolverse como ellas quieran envolverse nunca la mujer va a salir embarazada porque un hombre necesita una mujer y una mujer necesita a un hombre yo no entiendo como es esto es un espíritu dos rúticos dos rúticos dos ogros porque hay una temática que un hombre con una mujer ve algo suave con algo grueso es una temática porque la piel de la mujer no es la misma piel del hombre de ninguna manera es más sencilla la de la mujer ¿me entiendes? porque la piel de la mujer es suave cuando tú le pasas la mano tú sientes se va suave y la mujer cuando te pasa esa mano eso te derrite son más tiernas por algo rútico haciéndote así rútico con rútico blog con blog concreto con concreto Cristo viene la venida de Cristo está a punto de manifestarse escucha que este estudio pasó a la historia tú el que pueda compartirlo compártelo tú el que pueda descargarlo y subirlo para YouTube que lo suba tú el que lo pueda subir tú el que lo pueda amado métalo para todo lo suba a su plataforma de YouTube no tenga miedo que estamos transformados así es en otra dimensión de gloria el mundo necesita ser reformado enviado tú el que tú el que pueda compartir este video que lo comparta el mundo tiene que saber por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra usted escuchó el poderoso estudio que aquí no andamos en juego por la escritura fue por la escritura hablamos conforme la escritura fue conforme la escritura Dios hizo un hombre y una mujer Dios hizo un hombre y una mujer que por más lógica que me quieran a buscar la gente que yo tengo que respetar la decisión de cada hombre que toma y cada mujer que es una vena esa decisión yo no la voy a tomar esa decisión yo no la voy a apoyar y que con hombre con hombre y mujer con mujer que es una vena cualquier doblada que es una vena que es una vena ni por qué no lo hace con una vena cristiana y van el que profeta y van elita y que es una vena me explotó el celeste Dios hizo un hombre y hizo una mujer me fundió me fundió así que yo te bendigo y yo te guardo vamos a ser llamados si alguien quiere a Jesús como su único y suficiente salvador si un homosexual quiere pasar a ese hombre hombre de verdad como Dios lo creó que hoy repita conmigo y si una leviana quiere pasar a mujer porque es una mujer que hoy repita conmigo y tú el que quiera a Jesús amén que esto no es juego si quiere salvar tu alma y no quiere descender al infierno amén y repita conmigo Señor Jesús gracias mira que en esta hora gracias yo reconozco que he pecado perdóname por mi maldad escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás te acepto como mi único y suficiente salvador yo reconozco que soy un hombre y que no soy una mujer en el nombre de Jesús amén y amén así que Dios te bendiga y Dios te guarde